Mi madre le curte la sangre tan bien como a mí Sangre del indio que calla, que llora, que ama, que sabe sufrir Indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel Y gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él Entre espinas de nopales crecieron mis padres y ahí nací Dios Y entre la tierra mi padre soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre indio que traigo es mi corazón La pinta dulce que tengo es herencia de mi padre Y este corazón es cierto que hiciste me lo dio mi madre Los dos perdieron la vida, los dos perdieron su sangre Mis hermanos también llevan la sangre de Dios como llevo yo Sangre que pinto la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Dejó mi padre en la sierra, mi madre llorando tras del camino Dejaban todo por darme lo que ella más tarde la vida me dio Y ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre indio que traigo es mi corazón Música Música Con mis amigos no me la acababa Porque los perros me ratito y yo le eché Hasta mi novia supo de mi legada Solo por eso me dejo de querer Una manita arriba, arriba una manita, arriba una manita Que se lo le siente en esta noche ¡Ahhh! ¡Repezo! Por una mañana la duda me ha matado Todos días en mi cuarto me quedé Y entonces no me acordaba nada Sol, de alguna chica, cosa me digué Y me dijo, te dio por la piel Y pensé, será ahí Y otra vez que le agarro cal Y lo comprobé y me paré ¡Ahhh! ¡Corre! Con mis amigos no me la acababa Porque los perros me ratito y yo le eché Hasta mi novia supo de mi legada Solo por eso me dejo de querer Y me dijo, me tomó Y pensé, será ahí yo Me agarré Y lo comprobé Y me paré Y todo el mundo río, brinqueando, dice ¡Brinqueando, brinqueando, 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 brinqueando Y que le corren, que le corren, que le corren, que le corren Y que me olvido de ella ¡Ahhh! ¡Corre macho! ¡No ese grito de la nubile soltera! ¡No! 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 ¡Me llamo Laké! Gracias por ver el video. Me voy, me voy, me voy y un día regresaré. Verás que con el tiempo de mí me guiaré. Me voy, me voy, me voy y un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy y un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy y un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. ¿Se acuerdan de la Casimira? Pues vamos a recordarla juntos ¡Dice! 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 Los que entiendan yo solo sigo enseguida Ya paré desde la vista y confía cuando camina Cuando no es caminar, todo lo que sirvía Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indina se caloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indina se caloneaba Pues tenía una mara con las casillas de realidad Los eventos que tiene yo se los digo enseguida Y chaparra que te visca y confía cuando camina Cuando no es caminar, todo lo que sirvía Los eventos que tiene yo se los digo enseguida Y chaparra que te visca y confía cuando camina Cuando lo no está mirando y todo lo que sirvía Y nos vamos al rancho, no soy moradita de oro Quiero cantarle sus ojos tan negros, tan negros Quiero decirle sus labios que si no me besan Me mueran, me mueran, mi pensamiento, mi vida Y todo mi amor, son de ellas Y es la mujer que más fiel, la fina, mi estrella Y es la mujer que más fiel, la fina, mi estrella Y mando un sabor Y es la mujer que más fiel, la fina, mi estrella Y es la mujer que más fiel, la fina, mi estrella Quiero cantarle sus ojos tan negros Quiero cantarle sus ojos tan negros Quiero decirle sus labios que si no me besan Me mueran, mi Colombia El pensamiento, mi vida y todo mi amor Es un día y es la mujer que más quiere Mi volar, mi estrella Acércate Quiero enseñarles todo a mí Llevando tu sabor Acércate más para mí Llevando tu sabor Quiero enseñarles todo a mí Llevando tu sabor Y todavía seguimos amando esta canción Románticos enamorados Y una estrella El aplauso Ese aplauso me suena fuerte Y lo vamos a hacer Gracias ¿Cuánto quieres? ¿Se la saben o no se la saben? No siento que esta canción Merece que la cantemos mucho más fuerte Como la están cantando ahorita Vamos de nuevo Yo les hago la señal con el triángulo Dice ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Así me lo chingajete Qué bonito En el medio Merece que la ponen Para el medio Merece que la ponen Alvisa con mucho cariño Merece que la ponen Siempre que me hablande Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy a amar Con lágrimas de hacer Solo te va a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Aquí es donde yo quiero ver que tanta pila traemos todos los que estamos presentes esta noche Chavientes es un pinche grito Así como gritamos vamos a cantarla junto Dice ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vende? ¿Cuánto vas? ¿Tú quieres ver? ¿Por qué te vende? 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 ¿Pu KIRBY? ¿Por qué te vende? ¿VTU Gustavo, mija, a tener llorar y grata. ¡Abre, luego, luego, entonces! ¿Cuánto quieres? Porque me olvides. ¿Cuánto quieres? Porque me olvides. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto quieres? Porque me olvides. Pobre leña de pirul. Que no sirves ni perder. Pobre leña de pirul. Que no sirves ni perder. No más para ser igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, qué bonito estamos cantando. Saben que las pilas veremos hoy bien 100. Gracias por estar esta noche con nosotros. Yo siempre lo voy a decir en todas las presentaciones. Pudieron haber estado en cualquier lugar. Todos ustedes. Pero decidieron estar esta tarde noche con nosotros. Y eso se lo tenemos que agradecer a todos ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí. Esta canción que sigue. Ya le hemos cantado al amor, al desamor y rancheras y de todo. Pero nos estamos olvidando de un personaje muy importante. Sobre todo para los caballeros. Que la queremos y la amamos con todo el corazón. A nuestra queridísima y amadísima. Suegra. Va para allá. Dice. Por favor. Pro Francis. Milena. Se me ha perdido, se me ha perdido Aficiar a la policía, condenar a los periodistas Que la busquen para tierra, algo le puede pasar Y esto, te contesto Y le dimos a dudar, de la ciudad Y esto es el suelo, no lo puedo encontrar Cantamos, amistad, el cuerpo de una ballena Así, no escribas ni menos, y la bolquita de un poco tapón Así, no escribas ni menos, amistad como un día una loca Así, no escribas ni menos, también me caiga sobre reina Levanta a esa, me gusta el rock, es como un intercambio Y esto, te contesto ¡Oye! ¡Oye! Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen para tierra, para el gol de invasión Y eso, mejor te sale Si le vamos a ayudar, algo así de quedar Ella tiene su suegra, para poderle encontrar Suelte con una ballena ¡Sí! No es mi más y menos, y la voz quita mi voz por favor ¡Sí! No es mi más y menos, a mi son como mira para lo que va a decir No es mi más y menos, sabe en México, a mi casa bebé La levanta a pesar de tus tiempos, descubriste su espiritista Es media boca, le gusta el rojo, yo le suplico y no se la encuentre Que le toqué la casualidad Tengo un sueño, acariciado, yo les miro en la realidad Ay, 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 te quedes con ella Ay, ay, te quedes con ella Ay, 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 te quedes con ella Porque ella no la quiere No, 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 no la quiero No, 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 no la quiero, no, no, no A mí me quiero cuando yo no ¡Puesa! ¡No le paren, no le paren!